¡Vamos para allá! 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 Gracias por ver el video 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 Aquí no se puede meter ni indigentes Buah, todavía lo de las cortinas La entrada, todo lo que estaba, que estaba esto Voy aquí a la recepción un momento Tengo una queja Tengo una queja Bueno, todavía hay documentación por aquí La entrada de viajeros 首先, hay una queja, una queja he y deeply pone la información, y no lo de las cortinas, y no lo de las cortinas mostrándose a una ruina era gigante era como un comedor la decoración era como un comedor es que hay escayola la escayola mojada esto es una mesa me he liado un sitio siniestro si fuera estoy sufriendo no sé por dónde podría salir por aquí o por aquí mejor no sé por qué Vamos al pasillo. Yo creo que esto era la cocina, agarra. Esta es la típica puerta de cocina tío, creo yo. Qué bicicleta más guapa. Bueno, vámonos. Curiosamente está todo hecho una mierda, menos el orreo. El orreo está, digamos que impoluto, mirar la madera y todo. El orreo está en perfecto estado. Ni siquiera lo han bandalizado con pintadas. Me parece que hayan tirado una bomba tú. Qué bestia la gente. Qué bestialidad. Qué derroche de dinero tío. Mira que hay más. Sé que hay aquí. Hostia. Un apuntamiento. Vamos a sentar. Vamos a sentar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira... Miren. Esto que está lado de aparcamiento un poco alejado. Qué bastos. Un mini hotel o algo así, ¿qué sería esto? Uy, miren cómo está la cadera aquí. Parece que está un poquito... Qué susto, tío. Hay que abrir un espejo ahí. Qué susto. El apartamento y el hotel está ahí. Un jacuzzi, ¿verdad? Parece que ya han disparado. No hay nada así que estén aquí. No sería gente que trabajara aquí, ¿no? No hay nada así. Bueno, aquí vamos. No entiendo este anexo al hotel que sería. Está como bombado aquí el suelo, eh. Se lleva toda la gente, eh. Mirad cómo se han llevado aquí en la talla más flotante. Eso, talla más flotante. No he acordado. Hasta la talla más flotante se lleva la gente. Increíble. Tiene pinta de cocina. Tiene pinta de cocina. O de esposa. Creo que cocina porque tiene ahí... Igual esto era... una especie de bar. Tiene ahí... como hacer fuego y tal. Igual sería un bar esto. Un restaurante. Vámonos. Vamos. O sea, vamos. Otro sitio. Esto no se ha acabado aquí, eh. Aquí habla de la estrada y otro sitio, bueno, mucho más viejo que este. Mira la escalera. Vámonos. 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 Vean. alumnos.